Y dice a otra mujer, mira ya tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona. Melisa Paredes aseguró que Paula Manzanal no tenía nada que ver en lo dicho por Janet Barbosa cuando afirmó que su ex compañera era el plan B de Anthony y la famosa a la que le pidió que lo lleve a Barcelona era su plan A. Ella nos dijo acá, yo era su plan A y Melisa ha sido su plan B. Janet dejó entrever que Antonia Aranda estaba interesado en Paula Manzanal al ver que no funcionó se fue con Melisa Paredes. ¿Por qué está linda esa mujer? Dígame, ¿por qué es tan bella? ¿Por qué es tan bella, amor? ¿Por qué es tan bella? ¡Qué graciosa! Escúchame, ese día estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice Meli, yo no tengo nada que ver. Le respondí, Paula, no te entiendo de qué me hablas, reveló Melisa Paredes en la alfombra roja. Dice, pues como Meli, yo no tengo nada que ver, no sé qué. Yo le digo, Paula, no entiendo de qué me hablas. Debido a esto, Anthony borró todas las fotos que tenía con Pablo en su Instagram. Esos ensayos, por Dios, me encantan. TikTok, en TikTok. ¡Ella! Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró Paula que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien, afirmó la ex conductora de Mujeres al Mando. Y me dice, yo no tengo nada que ver y están como que quieren que yo hable. Yo le digo, tranquila. Al parecer, Melisa pone las manos al fuego por su bailarín y no duda en gritar su amor, pese a que su relación nació en medio del escándalo. Amor, ven, por favor. Me está levantando yo. ¡Voy! ¡Qué lindo! Mi bella y hermosa. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Por YouTube.